Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales y les saluda Saúl Aguilar. Para hoy queremos compartir con ustedes un tema que no deja de estar siempre en el tapete y es que nuestra piel constantemente se encuentra en contacto con los rayos solares. Entonces, esto pues en verano, como ustedes entenderán, se hace de una manera pues más fuerte, de una manera más intensa y pues lamentablemente si no cuidamos nuestra piel, esta puede sufrir daños e incluso llegar a producirnos cáncer. Es por esto que el día de hoy vamos a hablar y a conocer un poco más sobre cómo proteger nuestra piel principalmente en la época de verano. Para ello vamos a contar con la presencia de la doctora Iliana Alfaro, quien es especialista en dermatología, doctora. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias por tenerme acá hoy. No, a usted más bien por aceptar la invitación y poder compartir allá en sus hogares pues lo que las dudas y las preguntas que queramos pues abarcar. Y yo creo que para iniciar sería muy bueno comenzar contándole a las personas pues qué es lo que tenemos que cuidar de nuestra piel, qué es lo que tenemos y por qué debemos de cuidarla. Bueno, es importantísimo para la salud en general cuidar la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos y él es el que realmente nos protege contra todas las agresiones, no solamente contra las agresiones de la luz ultravioleta que como decías puede ocasionar cáncer de piel, sino que también contra bacterias, contra otro tipo de infecciones, por ejemplo virus también, entonces alergias incluso. Entonces es muy importante mantener una piel intacta, lo que llamamos nosotros una barrera cutánea saludable intacta. Doctora, ¿hay una parte de nuestra piel que hay que cuidar más que otra o alguna zona anatómica que haya que cuidar más? En realidad todas son importantes. Lo que sucede es que las zonas que están más fotoexpuestas, es decir, las que están más expuestas a los rayos ultravioleta, como por ejemplo la frente, la nariz, todo lo que es pómulos, brazos, cuello, todas estas áreas fotoexpuestas son muchísimo más delicadas. En el caso de cuando viajamos a la playa, realizamos deportes al aire libre y demás, es evidente que está expuesta la mayoría de la piel. ¿Y hay alguna hora en especial a la que uno dice, no, mejor a esta hora definitivamente me busco una sombra, me quedo en la casa? Es que no es real pedirle a la población que no se asolee en esas horas que son desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces es prácticamente decirle a las personas que pasen... Que se guarden en la casa. Exactamente. Entonces si lo queremos hacer un poquito más realista, que de verdad la gente lo pueda aplicar, podemos decirles que ya de 10 y media, 11, por favor ya no se expongan y después de las 3 de la tarde ya pueden volver a exponerse. Eso que dice usted es muy cierto, porque uno en el pasado escuchaba casi que esos mensajes muy represivos de que no salga, no se puede y tal cosa. Sí. Y no hay nada más distante de la realidad que eso. Eso no es real y en un área como Centroamérica, nuestro país Costa Rica, Centroamérica, no es real pedirle a pacientes que están en un país tropical, donde las horas de sol y de radiación ultravioleta son amplias y donde también tenemos niveles de radiación ultravioleta de 13, 11, 12, que son muy parecidos a Australia, son de los más altos del mundo, no podemos pretender que la población, como dice usted, se va a guardar. Doctora, usted mencionaba, bueno, que es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y como órgano que es, al estar, por ejemplo, expuesto a la luz, va a sufrir síntomas agudos y síntomas crónicos, por decirlo, como sucede con otros órganos. Tal vez si nos explica por ahí. Sí, correcto, sí. Importantísimo eso que recalca. Los síntomas agudos, obviamente, van a ser una quemadura, no una quemadura solar, si estamos expuestos a la luz ultravioleta durante mucho tiempo y sin protección solar. Ese es el síntoma agudo. Pero síntomas crónicos vamos a generar, por sobreexposición a los rayos ultravioleta, una inmunosupresión. Aquella historia de que asolearse es muy bueno para la salud, que cuanto más achicharronadito esté, más bronceadito esté, más saludable estoy. Eso no es correcto porque el sistema inmune sí se inmunosuprime. En español, los soldados que nos protegen disminuyen de número. Entonces, ahí sí nos estamos exponiendo a un alto riesgo. Además, como un efecto crónico, viene todo el daño que los rayos ultravioleta le producen al ADN de nuestra piel y de ahí es de donde derivan las lesiones premalignas y las lesiones malignas en nuestra piel. Ajá. Y como dicen coloquialmente, ¿y las arrugas también son por eso? Ah, bueno, y las arrugas también son por eso. Las arrugas se deben a los rayos ultravioleta A. Esas son ocasionadas por el tipo A. Las quemaduras son ocasionadas por el rayo ultravioleta tipo B. Y el cáncer de piel por el A y por el B. Y ahora bien, ya nos quedan solo dos minutos en este bloque, pero sí me gustaría que habláramos actualmente cómo nos debemos de proteger en términos generales y en el otro bloque abarcamos un poco más. En términos generales, pues protegiéndonos en esas horas que estábamos conversando, esas son las horas donde más cuidado tenemos que tener, utilizar protectores solares adecuados que ahora podríamos hablar de cómo escogerlos, de cómo saber que estamos utilizando el adecuado y además de eso, pues siempre tomar medidas como lentes de sol, porque también los ojos tienen melanina y son propensos a un melanoma. Cuidar nuestra piel cabelluda con sombreros de a la ancha, las orejas y tal, ¿verdad? Y vestir con ropas que no sean muy traslúcidas para que nos ayuden a protegernos de la luz ultravioleta. ¿Esas mangas que ahorita venden funcionan bien, por ejemplo? Muchísimas funcionan muy bien, de hecho existen guantes, yo los utilizo para manejar, existen guantes con protección ultravioleta y que además tienen productos anti-aging incorporados, moléculas de ácido cógico y demás para promover el anti-envejecimiento. ¿Eso ya lo traen incorporado? Eso ya lo traen incorporado, le aguantan a uno unas 20, 25 lavadas más o menos y la protección solar de los productos aguanta toda la vida. Bueno, vamos a hacer en este momento una primera pausa de nuestro bloque. Allá en sus hogares, por favor, quédense con nosotros y pronto retornamos para seguir conversando acerca de la protección a los rayos del sol. Gracias por continuar con su telerrevista Vivir Mejor. El día de hoy les estamos compartiendo el tema acerca de los cuidados que tenemos que tener en nuestra piel, principalmente en época de verano debido a los rayos solares. Para esto contamos con la grata presencia de la doctora Ileana Alfaro, quien es especialista en dermatología. Doctora, bueno, en el corte hablábamos de que en épocas tal vez de adolescencia uno cometía errores catastróficos como broncearse con Coca-Cola, con mantequilla, con cerveza, con cosas que realmente hoy suenan ciencia ficción, ¿verdad? Sí. Pero hoy en día, ¿qué es lo que se debe usar? ¿Un bloqueador o un bronceador? ¿Eso cómo se determina? Lo ideal es utilizar siempre bloqueador, o sea, protector solar. Hay un detalle donde muchas de mis pacientes me dicen Doc, pero es que si no me pongo bronceador no voy a tomar colorcito, porque eso les encanta. No necesariamente si yo no utilizo un bronceador no voy a tomar colorcito, lo que va a pasar al aplicar el protector solar es que voy a tomar un color sano, pero no me voy a quemar, no voy a producir cáncer de piel. O puedo utilizar un bronceador como hay ahora en el mercado que ya tiene factor 30 o factor 50. Entonces, esa es una manera muy apropiada. Los que eran factor 2, factor 4, ya están out, como dicen. Eso realmente no está haciendo nada, lo que hace es simplemente propiciar una aceleración en la producción de melanina para que tomemos más color, pero no nos está beneficiando en nada en cuanto a protección. Y ahora bien, ¿cómo escoger el bloqueador? ¿Qué es lo que uno tiene que fijarse? Como por ejemplo, cuando uno va al supermercado y escoge algún producto que va a comer, ¿cómo es? Porque uno va y encuentra miles, ¿verdad? Correcto. Yo traje uno acá de la Roche-Posay. Este protector solar trae acá en la cajita todas las indicaciones de lo que un protector solar debería de tener. Tenemos que buscar que sea 50, que diga SPF 50 más, como en este caso, o puede decir 30. ¿50 más? 50 más o 50. ¿Y qué significa el más? El más lo que significa es que podría proteger más. Por ejemplo, lo que pasa es que cambió la clasificación a nivel mundial. Antes teníamos dos clasificaciones, una clasificación europea y una clasificación estadounidense. Ahora se fusionaron las dos. La europea llevaba los factores de protección solar hasta el 100, por eso todavía vemos en el mercado unos que dicen 100. Los científicos y los estudiosos estuvieron viendo que no era muy adecuado que dijera 100, porque nos da una falsa sensación de seguridad, de que como dice 100, yo me lo voy a poner, cubre el 100% y no me lo pongo el resto del día y estamos súper bien. Entonces ahora se unificó la manera de publicitar o mercadear los protectores solares y el que diga 50 más equivale como a un 100 de los europeos. Pero en realidad lo que necesitamos es que diga para nuestras áreas de Latinoamérica, Centroamérica, es un 30 o un 50, como en este caso. También necesitamos que diga VB más VA. El VA viene con una ruedita como está especificado acá en la cajita. VB, VA significa que nos proteja contra los rayos ultravioleta B de la quemadura y el cáncer y el A del envejecimiento y el cáncer. Si no dice VB, VA, pues entonces no es el más adecuado. Ahora bien, hay una realidad en nuestra sociedad costarricense y es que los bloqueadores, el precio no está accesible como uno quisiera, porque bueno, son productos que si bien se pueden encontrar de muchos precios, pero normalmente en términos generales son un poquito onerosos. Eso significa, eso se lo comento para preguntarle cuánta cantidad nos debemos de poner, porque si el producto no es muy barato, tenemos que ponernos muchísima cantidad, de pronto que va a ser poco rentable. Bueno, lo importante es que hay para todo, como para englobar toda esa respuesta, nos faltó acá buscar que sea para nuestro tipo de piel. Acá en esta cajita dice ultraligero. Ultraligero sería para las pieles que tienden a grasa. También existen antibrillo para matificar, para no andar brillantes. Existen ahora también para el envejecimiento con antioxidantes. Existe una gama muy, muy amplia, tienen color y demás. Esto tan pequeñito que yo tengo en la mano, evidentemente es un protector solar para el rostro. No vamos a pretender utilizar un protector de este tamaño para el cuerpo. Hay para rostro y hay para cuerpo. Hay para rostro y hay para cuerpo. Y muchos del cuerpo se pueden también utilizar para el rostro, perfectamente. Y en cuanto a lo que me decías de precios, existen en el mercado protectores solares muy buenos, con buenos precios, o sea que por tamaño nos dan un buen rendimiento y están aprobados por la Asociación del Cáncer, la Asociación Americana del Cáncer. Incluso uno puede ingresar a estas páginas y ver toda la lista. La mayoría de los que hay en el mercado costarricense están recomendados y están aprobados por ellos. Y como le digo, hay de todos los tamaños. En cuanto a la dosis, el tamaño, vamos a ver... ¿No es andar blanco o blanco? No, 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 porque ahora también los protectores solares son muy estéticos. Incluso los bloqueadores para niños ya no tienen que quedar blanquitos tampoco, tienen partículas micronizadas, nanopartículas, que los hacen sumamente estéticos. La dosis para un protector solar en la cara es más o menos media cucharadita para toda la cara y una media cucharadita para todo el cuello y el escote. Ya lo que es el cuerpo, la dosis es como ponernos la crema para el cuerpo. Tiene que quedar bien cubierta el área. Si es en crema, por supuesto, masajear hasta distribuirlo parejo. Si es un spray, obviamente no ponerlo contra el viento y tal, donde podamos perder dosis del producto y también terminar de emparejarlo con la mano. No es solamente ponerse el spray, sino que hay que emparejarlo con la mano. En cuanto a los polvos, porque hay protectores solares en polvo también, con maquillaje y tal, pues que quede bien cubierta el área con el maquillaje. Perfecto. Vamos a hacer una siguiente pausa para continuar conversando acerca de los cuidados que debemos de tener para nuestra piel, principalmente en época de verano. Quédense con nosotros, ya retornamos. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de educación física y trabajo en la unidad de promoción de salud. Hoy vamos a trabajar con una versión diferente de Remo. Estas máquinas fueron diseñadas por diferentes especialistas de la Universidad de Costa Rica, entre ellas personas de biomecánica, de ingeniería mecánica, de educación física y de terapia física. Vamos a continuación a explicar cómo se utiliza esta máquina de Remo. Primero en la entrada, tienen que agarrarse, se sientan y luego colocan las piernas. El primer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio básico, normal, donde hacemos un jalón. Aquí lo importante a la hora de hacer el jalón es que el movimiento sea continuo y que los codos no estiren completamente para evitar lesión de codo. Este ejercicio lo podemos hacer también tres series de 15 a 20 repeticiones. Este mismo ejercicio lo podemos hacer con una mano, aquí ya ocupamos un poquito más de fuerza. Este es un ejercicio un poquito más completo y requiere un poquito más de tensión en el brazo. Lo hacemos con una mano, igual podemos hacer unas 15, de 10 a 15 repeticiones y luego cambiamos y usamos el otro brazo. Recuerden la respiración, cuando estamos haciendo esfuerzo botamos el aire y cuando estamos yendo tomamos aire, botamos y tomamos aire. Ok, muy bien. El otro ejercicio que vamos a hacer, el agarre va a cambiar, ahora lo vamos a agarrar aquí enfrente y vamos a jalar. Aquí lo que estamos trabajando un poco más es la parte del antebrazo. Igual podemos hacer tres series de 15 repeticiones. Con un agarre parecido, pero ahora lo que vamos a hacer es agarrarlo por abajo, vamos a trabajar lo que es el bíceps. Como podemos ver esta máquina es muy completa, vamos a jalar. Y este es un movimiento también que nos va a servir para trabajar el tren superior, pero más que todo nos estamos enfatizando en la parte del bíceps. Los circuitos biosaludables están hechos para su salud. Ayúdenos a cuidarlos. Si ustedes ven que alguien los está maltratando o no está usando los circuitos como deben de ser, dígale a las personas de seguridad cercanas a ustedes. Muchísimas gracias. Continuamos desde acá, desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy estamos compartiendo con la doctora Iliana Alfaro, quien es especialista en dermatología y con quien estamos hablando acerca de los cuidados que debemos de tener con nuestra piel, principalmente en época de verano. Doctora, pero bueno, no solo en verano hay sol, ¿verdad? O sea, hay otras partes, otras épocas del año donde puede que esté muy nublado, pero tengo entendido que igual nos puede dañar la piel. Igual, claro. Lo que daña la piel es la radiación ultravioleta y la radiación ultravioleta penetra incluso las nubes. Entonces, no importa qué tan nublado y qué tan oscuro esté, la radiación ultravioleta siempre está presente. Perdón, o sea, que la radiación ultravioleta no siempre es caliente. No, exactamente. No siempre se va a sentir caliente como en la playa, que yo siento que la piel se me quema. No, no necesariamente. Aquí ahorita tenemos mucha radiación ultravioleta donde estamos. Estamos expuestos a ella, pero evidentemente los dos tenemos protector solar aplicado y entonces tenemos ahí un rebote de la luz ultravioleta. Y todas las personas tienen que tener los mismos cuidados o es diferente, por ejemplo, para una persona muy blanquita como yo o para una persona más morena. O sea, ¿eso es igual o no necesariamente? Es igual en el sentido de que todos estamos expuestos independientemente de la etnia a tener un melanoma o un carcinoma vasocelular o espinocelular. Incluso en las pieles muy oscuras hay melanomas en sitios muy inesperados. Y en los blanquitos, ¿verdad? Más, más, más blanquitos, pecocitos, pelirrojos, ojos azules, pues también existe el mismo riesgo que para ellos, solamente que el melanoma está distribuido en otros lugares. Por ejemplo, en la etnia negra aparece mucho el melanoma en las uñas. Ellos tienen que tener mucho cuidado con revisarse pies, uñas, las uñas de las manos también, los muy, muy blanquitos. ¿Qué pueden pensar? ¿Qué fue que se majaron y que se hicieron Moretti? Bueno, que esa es la historia de por qué murió Bob Marley, ¿verdad? Después de un partido de fútbol, él pensó que era un majonazo en la uña y Bob Marley murió lamentablemente de un melanoma, de los más agresivos que había, sí, así fue como él murió. Ahora bien, doctora Bea, yo he escuchado, por eso hago el comentario, de que uno dice, pero yo carajillo recibí sol, arte y parte, ¿verdad? Porque andaba jugando bola y todo, y aquí estoy y nunca me pasó nada. ¿Era diferente el sol de ese tiempo al sol de ahora? Para los niños, pensan en ellos. Es que ha venido incrementando culpa de nosotros, ha venido incrementando el daño a la capa de ozono. La capa de ozono es la que nos protege de la radiación ultravioleta tipo C, que es incompatible con la vida, incluso. Y por culpa de nosotros, pues, estamos ahora en estas condiciones donde en nuestro país, Costa Rica, desde el año 95 ha aumentado el cáncer de piel en un 65%. Y a nivel mundial, ya estamos hablando de que es el cáncer más común, el primer lugar antes de mama, antes de próstata. Entonces, serio, serio, el deterioro también que estamos ocasionándole al ambiente. Y por eso es que sí, ahora, como, digámoslo popularmente, el sol de ahora no es el mismo que el sol de antes. De hecho, ahora hay melanoma en niños también. Por eso hay que cuidarlos desde que son bebés. Hay que cuidarlos muchísimo, muchísimo. De hecho, antes de los seis meses no es recomendable asolearlos. Si nos recomienda el pediatra, por ejemplo, que los asoliemos, es unos 10 minutos de luz indirecta a través de la ventana. Bueno, no es andarlos asoleando en la playa, ni pasearlos en el cochecito a las 10 de la mañana por más de 10 minutos ahí afuera. Y el detalle es que en ellos tampoco se puede aplicar protector solar hasta después de los seis meses. Ahora bien, ¿en qué momento, doctora, una persona tiene que ir donde usted, donde el dermatólogo, y decir, no, tengo que hacer consulta? ¿Cuáles son esos signos de alarma que uno debería decirles a las personas? Por favor, vaya. Bueno, esa pregunta es clave. Ahora, el año pasado tuvimos una campaña con la Roche-Posay, llamada Skin Checkers, donde estuvimos haciéndole mucha conciencia a la población acerca de los rasgos que tiene que tener una lesión para acudir al dermatólogo, que sea peligrosa. Igual este año estamos de nuevo con la campaña, donde hacemos mucho énfasis en el ABCDE. Cuando a uno le dicen ABCDE, ya es difícil que se le olvide, ya cuando tenemos una mnemotecnia, la A significa asimetría. Entonces, si yo tengo una lesión que no tenía antes, o un lunar de siempre, asimétrica, o sea, que yo pueda trazar imaginariamente una línea en la mitad de esa lesión, y tiene que ser igual de los dos lados. Si no lo es, es un signo de alerta, sería asimétrica, correcto. La B nos indica bordes. La lesión tiene que ser muy definida, muy regular. Si es una lesión en la que le vemos como patitas, o que se le sale el color, que el borde es un borde circinado, irregular, tenemos que acudir al dermatólogo. Si parece más mapa que rueda. Exactamente. Si se sale, si yo no puedo decir que es una lesión redondita definida, mejor acudo a dermatología. La C nos hace referencia a color. El color de un lunar nunca debe ser negro betún, no debe tener blanco, no debe tener rojo intenso, y muchísimo menos los tres colores mezclados. Siempre son colorcitos de café. Puede tener hasta tres tonos de café diferentes, el mismo lunar, pero no más de tres, y nunca los colores citados. Si hubiera uno de esos colores, mejor revisarlo con el dermatólogo. ¿Y el D? El D es el diámetro, entonces yo creo que nos queda muy fácil comparar. Todos hemos utilizado un lápiz de los de borrador, el lápiz de mongol, este tipo, de la escuela, el que usábamos en la escuela para aprender a escribir. Correcto. Pues el tamaño de ese borrador, ese diámetro, que son más o menos seis milímetros, es la marca límite del tamaño que debe tener un lunar o una lesión. Si lo vemos que es más grandecito que eso, mejor revisarlo. Y la E nos habla de evolución, o sea, algo que yo no tenía antes y ahora tengo, o un lunar que no era así, o un lunar que viene creciendo a ritmo constante, que todos los meses yo lo veo más grande, más grande, más grande, pues ese ABCDE es lo que me tiene que hacer a mí ir al dermatólogo para que revise mi lunar con un dermoscopio. Y así de esa forma ya definimos si amerita una biopsia o si son cambios normales, porque a veces son cambios normales que nada más nos asustan. Doctor Alfaro, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido muy amena. Hubiéramos querido tener más tiempo, pero ojalá que en una segunda oportunidad podamos tenerla con nosotros. Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes. Antes de despedirnos, recordarles que el cáncer de piel está muy presente en nuestra población y es número uno a nivel latinoamericano. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra siguiente edición. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.